Hola chicos, chicas, que tal y bienvenidos a este video. Aquí les tengo un haul mini pequeño. Son algunas cositas de Target que creo que ya se las había mostrado en Instagram y otras cositas random por aquí y por allá. ¿Qué más? Que a lo mejor ya se las había mostrado en mi canal de vlogs, que por cierto no se lo pierdan porque esta semana tengo una visita. O sea, ahorita no está mientras estoy grabando, pero cuando ustedes ven ese video tengo una visita y probablemente grabe vlogs. Creo que lo más seguro es que grabe vlogs. Entonces espero que no se pierdan mi canal de vlogs, se los voy a dejar aquí abajo. Creo que no lo he dejado aquí abajo de este canal, pero se los he compartido en Facebook. Ahora sí, son la verdad muy poquitas cosas, pero se las quiero mostrar porque hay veces que les hago hauls acumulados y se me salen súper largos. Y voy a empezar por así entre lo más viejo y terminar con lo más nuevo. Y lo más viejo es esta crema de Acure, que de hecho estaba en mis favoritos. Ya les hablé de ella, pero esta la compré yo en Whole Foods. Y también de hecho estaba viéndola, tenía en mi carrito de compra de Vairacos, porque esta marca se vende en Vairacos, también se vende en Target. Creo que la mejor opción es Vairacos definitivamente, pero hay veces que sé que no voy a hacer una orden de Vairacos, porque generalmente cuando hago la orden, hago compras así como de 100 dólares. Entonces es así como que, digo, no, pues todavía no tengo una lista así acumulada para Vairacos y ni modo, voy a pagar los 3 dólares más en Whole Foods. La verdad es que me ha gustado mucho. El aroma no es así como... no es un aroma químico, ni una fragancia artificial, es muy herbal, pero normal hippie, es así como que hierbas, como que plantas frescas, no sé, ¿verdad? Es agradable. Una vez fui de compras a Target, no me acuerdo qué andaba buscando. O a lo mejor fui nada más para ver qué gastaba. Y desde hace mucho tenía ganas de comprar o de probar los aceites desmaquillantes. Ya ven que el MAC, el aceite de MAC está súper... no sé, es muy popular en YouTube. Yo desde hace mucho veía a Ingrid Nelson, que antes se llamaba Miss Lamorazzi, y yo veía que ella utilizaba el aceite de MAC y ella tiene la piel grasa y tenía acné en aquel entonces. Y decía que igual le caía súper súper bien. Y como saben, yo no compro MAC. También sé que Sephora tiene su aceite desmaquillante, pero también no compró Sephora. Entonces así como que siempre tenía ganas y vi que Josie Maran sacó uno. Pero, o sea, no lo compré, no lo he comprado porque es caro. Entonces dije, como no he utilizado un aceite nunca, no quiero gastar mucho dinero. Sé que Burt's Bees sacó uno, pero también si vieron mi video de productos o marcas que son libres de crueldad, pero que no compro. Burt's Bees es una marca que no compro. Entonces vi que también Boots No. 7, Boots No. 7, que es exclusiva de Target, pero es una marca europea que también se vende en la Unión Europea. Oh my God, no podía decir eso. Vi que lo sacó, saqué mi cruelty cutter de Beagle Freedom Project, que la verdad esa herramienta me ha sacado tantos apuros y me ha servido demasiado para darme cuenta de marcas que yo no sabía que eran libres de crueldad, que sí lo son. Entonces, Boots No. 7 sí es libre de crueldad y lo compré. El caso es que desde la primera aplicación, cuando yo vi los videos de Ingrid Nielsen, ella decía que el de MAC, a pesar de que es un aceite, cuando lo frotaba hacía como que cierta espuma. Esto no, esto es un bil bil aceite. Que saldría lo mismo si utilizara mi aceite de almendras y mi aceite de jojoba, que de hecho lo he hecho últimamente y me da el mismo resultado y es mucho más económico, creo yo. Aunque esto es más producto, este contiene, el primer ingrediente es parafina líquida o aceite mineral. Y ustedes saben que yo generalmente evito al máximo el aceite mineral. O sea, el aceite mineral es parafina, que es lo que se utiliza para las lámparas de hace muchos años. O sea, no, ese es un producto que tú no quieres en tu piel. De hecho, cuando tú buscas un producto que sea oil free o libre de aceite, generalmente este es el aceite que estás tratando de evitar, la parafina o el aceite mineral. Cuando tienen aceites como aceite de coco, aceite de argan, aceite de carité, ese tipo de aceites sí le caen bien a la piel, no importa si tienes piel grasa. Aparte que sí contiene otros aceites buenos como de aguacate, de aceite de oliva, aceite de cártamo, rosa mosqueta. O sea, no todos los ingredientes son malos, pero están hasta después. O sea, la parafina es el primero, entonces básicamente eso es lo que la mayoría de este producto contiene. Y aparte contiene fragancias artificiales, contiene perfume y es un perfume que a mí no me gusta. Y aparte también hay que tratar de evitar utilizar perfumes en la cara, puede crear reacciones, puede crear infecciones incluso, o alergias. Entonces ya lo tengo, lo puede haber regresado, pero la verdad es que tira el ticket y no sé, lo voy a seguir utilizando yo creo, pero no lo utilizo a diario. No voy a decir que no sirve, si sirve, si me desmaquilla, si me quita el maquillaje, pero no es mi método favorito. El perfume la verdad es lo que lo hace más desagradable. Porque no es un perfume apestoso, pero la verdad es que sí es bastante fuerte. Entonces definitivamente no lo recomiendo. No me gustó. Otros productos que me compré en ese mismo viaje a Target fue esta brocha de la marca Open Up. Tire el estuche, la verdad no sé por qué. Pero esta, ustedes saben, ustedes saben que por mucho tiempo a mí me gustó la brocha de Real Techniques Expert Face Brush. Y básicamente esta es el Buffing Brush de la marca Open Up. Y así como que a simple vista se ven muy similar, pero cuando ya las ves, esta es completamente redonda y esta es así como que de un lado chata. O sea, la ven y esta es chatita del lado. Esta no, esta es siempre redonda. Entonces esta cubre más superficie, esta cubre menos. Aparte esta termina picudita y esta no, esta es más redonda. Ahora, ¿cuál es mi punto a mencionar las diferencias? Que esta cubre más superficie. Entonces la verdad es que te maquillas mucho más rápido y siento que difumina el maquillaje mucho mejor que esta que es un poquito más concentrada. Entonces realmente nada más es esta parte la que toca tu piel y esta parte es la que difumina. Entonces a veces sí te puede dejar líneas. Esta no. Esta por ser tan densa y tan gruesa, difumina todo súper bien y no te tienes que preocupar de que a lo mejor te queden líneas de maquillaje. La verdad es que me está encantando muchísimo esta. Miren, en ese viaje compré este Eye Refresh de ELF que ya lo vieron mis favoritos y ya lo han visto en muchos favoritos muchas veces. Saben que no puedo vivir sin él. Lo único que siento es que los otros anteriores que había comprado los había comprado en el sitio web. Y este es el primero que compro en tienda y siento que el rolón es un poquito diferente. Siento que no sale tanto producto como en los anteriores. Sí sale producto pero no tanto. En los otros siento que me salía mucho más y se sentía no de que más rico porque igual es esta bolita la que hace que se sienta rico pero sentía que me daba más producto. Entonces así como que lo sentía que me nutría más los ojos. También de ELF me compré este Makeup Remover Pen que no lo he utilizado hasta el momento. Ay pero no sé si a ustedes les pasa que, o sea, se termina de aplicar la máscara, se aplican como 5 capas de máscara para que les queden las pestañotas súper súper bonitas. Bueno voy a abrir esto. ¿Y qué pasa? Les dan ganas de estornudar y les queda la máscara pintada en el párpado. Entonces compré, esta tiene producto para remover el maquillaje. No lo he utilizado pero esa es la idea de que si se me pasa la máscara utilizarla. Aparte tengo otras máscaras que siento que no se me secan y me causa que me manche como la de Too Faced Better Than Sex, la de Bisú y la de Malik que me encanta pero se tarda un poquito en secar entonces sí ha pasado que se me corra y me manche. Entonces para ese tipo de casos que a veces sí como que entro en pánico, voy a tener esto para no entrar en pánico. Y también me compré este labial de LA Girl que es la línea mate, el tono Dreamy. Yo yo les había comentado que no pensaba comprar más de este tipo de productos que sean líquidos se sequen en mate porque me dejan líneas, etcétera. Pero andaron en tienda mexicana si vieron mi blog cuando fue a Trader Joe's, ya les conté la historia. Y estaba ahí en la caja ya para pagar. Entonces había muchos colores que siento que son colores que ya tengo en mi colección en diferentes productos que me caen mejor, que van más con mis labios. Pero este color en particular se me hizo muy bonito porque era así como que nude, neutral, no sé, mauve, o sea muy muy bonito. Y lo compré es lo que traigo puesto y disculpen que es el tercer video que les hago con el mismo look, el mismo labial. De hecho pensaba cambiarme el labial para este tutorial, digo para este video. Pero la verdad es que también si vieron mi tutorial estoy utilizando un producto por debajo de este entonces quiero ver si hace que mudure más. Porque hasta este momento este producto no se me ha quebrado ni ha hecho lo que hacen todos los labiales mate que no me gustan, que es que se me hunden en las líneas. Sí se me ha hundido un poquito pero así como que natural, pero no hace que mis labios se vean como desierto con esta base que estoy utilizando de Too Faced. Pero bueno, pero esa es otra historia. Entonces si les estoy dando la oportunidad a estos de L.A. Girl por sí solos, la verdad es que sí. Se me entierran y hacen que mis labios se vean como un desierto y como el desierto de Sonora. Entonces sí los he tenido que utilizar con un gloss encima, etcétera. Pero aquí lo compré por el color, el color está bien bonito. Y bueno, ahora sí vamos a entrar a lo bueno. Mis compras en Ulta. También hice unas compritas en Ulta porque había un cupón del 20%. Entonces dije, bueno, lo voy a aprovechar. Y la parte, como saben, uso Ebay si me da cashback del 6%. Entonces generalmente Ulta te manda tres muestras al azar. Yo puse que me dieron al azar. Y vamos a ver qué me mandaron esta vez. Me mandaron de la marca Uyad. Una crema shampoo clarificante. Interesante, muy interesante. Y esta es renovación super fruta. Bueno, ya lo probaré. Y de la marca Argan Oil from Morocco. Me mandaron un shampoo reparador y un acondicionador de reparador que dice refuerza y restaura. Sin sulfatos ni parabenos. También me mandaron una muestra de la colonia Extreme Blue de MyCorp Cores, pero esta es de hombre. Así que se la puedo dar a mi esposo para que la cheque. Y bueno, realmente lo que quería comprar que probablemente ya... No sé en qué orden voy a subir los videos. Si primero el tutorial o primero este. Pero si subí el tutorial vieron que tengo la Lorac Pro Matte. De Lorac. Y es lo que traigo puesto. Les hice un tutorial con este look. Y esta es la paleta. Oh my god, está bien bonita. Y son 8 colores. Cuesta 28 dólares. Se me hizo una ganga porque por ejemplo la paleta Lorac Pro la normal cuesta 42. Y trae 12. Si trae 16 me voy a querer sentir bien tonta. Probablemente trae 16. Fíjense, pero no sé por qué estoy pensando que trae 12. No estoy segura. Pero la verdad es que esa paleta siento que tiene colores que a lo mejor no utilizaría. O tiene colores que ya tengo en otras paletas, etc. Y esta a pesar de que también son colores que puede que ya tengan otros lados. Esa en conjunto. Colores súper súper básicos que puedo hacer looks muy básicos con esta paleta como el que traigo hoy. O puedo utilizarla con paletas que muchas veces, por ejemplo la de Tarte que estuvo en mis favoritos del mes pasado. Yo les dije que me gusta mucho, pero no la puedo utilizar sola. O sea, siempre necesito acudir a otras sombras por separado para hacer un look completo. Y esta lo compré pensando en eso. Que esto es algo que puedo utilizar probablemente todos los días y darme la libertad de utilizar todas las sombras que quiera. Metálicas o mate o lo que sea. Y esto va a complementar mi look. Entonces siento que estos son 28 dólares muy muy bien invertidos. Aparte que tenía el 20%. Porque utilicé mi cupón del 20%. Así que estoy contenta con esa compra. Y la verdad es que ya utilicé... Ah, ya utilicé esta sombra, esta paleta por primera vez. Y aquí está aplicada. Las texturas y la pigmentación. Está increíble. Otro producto que tiene probable meses, meses, meses en mi carrito. No en mi carrito de compras, pero en mis favoritos o mis loves de Sephora. De que algún día lo voy a comprar. Son... ¿Dónde se abre? Es este Shimmer Soufflé de Becca. Y básicamente lo que este es... Según esto es un Soufflé. No sé si sepan, pero Becca tiene así como que los iluminadores más famosos del momento en YouTube. Y tiene textura líquida. Tiene textura whipped. Que es así como cremosa, espesa. Y tiene en polvo. Básicamente esto lo que es, es un Soufflé de mezcla entre rubor en crema y los iluminadores whipped. Entonces así es como se ve. Es así como que marbeleado. Y este es el tono... Raspberry Opal. O sea que el rubor es Raspberry y el iluminador que está aquí es el Opal, que creo que es uno de los... Creo que es el más famoso de los de Becca. Y sí, definitivamente la textura se siente como un mousse. Y así es como queda. Y había otros colores súper bonitos que de hecho tenía en mi carrito de Sephora. De hecho los que tenía en Sephora eran diferentes a este. Que... No sé si lo puedan ver. Esto es súper bonito. Pero este lo compré pensando que el color Raspberry, así como que no tengo muchos colores ciruela. Y creo que es lo que más me gusta utilizar en el invierno. Entonces compré este pensando en el invierno. Porque si me compraba los que tenía que eran así como que papaya, que eran más corales. Dije, o sea, esos son para el verano y ya se va a terminar. Entonces lo voy a comprar y lo voy a guardar hasta la próxima temporada. Entonces mejor decidí comprarme este color que siento que le voy a sacar más provecho este invierno. Y el otro producto que me compré porque necesitaba 50 dólares para que fuera el envío gratis. Entonces también elegí... Ustedes saben, si me siguen desde el principio, que a mí me encantaba el Bioderma. Pero yo utilizaba no el Bioderma transparente, yo utilizaba el Bioderma azul que es para piel grasa. Y yo no lo utilizaba como tóner. Yo he visto que algunas personas lo utilizan como tóner. No. Tampoco lo utilizaba como desmaquillante. Hay muchas personas que dicen, ah, esta cosa no sirve porque lo utilizan para desmaquillarse. Tampoco. Apenas que fuera un día de mucha, mucha flojera, que llego de una fiesta a las 3, 4 de la mañana y no tengo así como que agarro un algodón y me lo pasaba. Y realmente agarraba como 2 o 3 algodones porque con uno no era suficiente. Más que nada lo utilizaba yo como ahora utilizo las toallitas desmaquillantes, me lo pasaba por todo el rostro, me retiraba el maquillaje. Usaba desmaquillante para ojos, para desmaquillar los ojos, no utilizaba el Bioderma para eso. Que según esto sí hace el trabajo, pero sí es mucho más lento. Yo básicamente lo utilizaba para la piel, para retirar el maquillaje de mi piel o la suciedad de mi piel. Y sí, yo he visto mucha gente que lo ha criticado que porque dice, es que no me quita el maquillaje. Y yo, pues es un agua micelar y que generalmente están diseñadas para la piel. Que sí sirven para desmaquillarte los ojos. O sea, yo no quería desperdiciar mi Bioderma en eso que me había costado casi 300 pesos. Bueno, desde entonces no he utilizado otra agua micelar desde que me terminé el Bioderma porque no había encontrado una que fuera cruelty free. Y esta línea de Botanics es también de la marca Boots, de la misma marca que el aceite mineral. Bueno, que el aceite es maquillante. Y esta, de hecho la iba a comprar en Target, pero mejor la pedí en Ulta porque tenía 20% en Ulta. Y esta es agua micelar 3 en 1 que dice que es iluminadora, disuelve el maquillaje, destapa los poros y remueve impurezas. Todo en un solo paso y aparte tiene Jamaica que ayuda a iluminar la piel. Esta no la he utilizado, esta caja me llegó ayer pero la tenía en la oficina de mis departamentos entonces apenas recogí hoy en la mañana porque ayer que llegué el trabajo ya estaban cerrados. Entonces apenas lo voy a utilizar a ver qué tal. Y como apliqué el 20%, así como que me faltaban 80 centavos para completar el envío gratis así que me fui a lo seguro Essence que tiene cosas súper baratas y súper buenas. Así que vi que sacaron una línea nueva de labiales que es esta, que es una línea de labiales Nude. Y este es un labial Cool Nude que yo creo que es un poquito similar a lo que ya traigo pero el más cremoso. Y la verdad es que ya tengo 3 labiales de Essence, wow súper bonito. Ya tengo 3 labiales de Essence y me gustan mucho así que dije, yo creo que no hay pierde, o sea estos me gustan mucho, cuestan 2.99 y súper bien. Ya me verán en algún otro video con eso. Y bueno creo que les doy muchas explicaciones de por qué compro cosas y a pesar de que era un haul chiquito se me hizo súper largo. Espero que les haya gustado. Más adelante les hablaré de productos de los que quieran saber. Déjenme comentarios si hay algo de lo que quieren más información o algún video. Así que nos vemos en otro video. No se pierdan mi canal de vlogs. Nos vemos. Bye.